¿Cómo vamos a hacer un vendaje funcional para limitar un movimiento específico de la muñeca? En este caso lo que vamos a limitar es una flexión palmar. Para la flexión dorsal sería exactamente igual, pero al revés. ¿Vale? A ver que así se va a ver mejor. Vamos a coger, vamos a poner una tienda. Tira activa, cierra el puño fuerte a nivel de la muñeca sin mucha tensión. Ponemos otra tira, como si llevara una muñequera. Y ahora abrimos la mano fuerte y ponemos otra tira para que nos sirva de base en la palma de las manos. Si hacéis los cruces y los dejáis en la zona dorsal es mejor porque siempre se solicita menos que la palma que la utilizamos para agarrar y demás. Relaja ya la mano. La vamos a mantener un poquito así en una ligera flexión dorsal y vamos a empezar. Ahí, esa cámara ya perfecta. Lo que vamos a realizar es tiras activas con el vendaje para corregirlo. Vamos a empezar, podemos hacer tiras rectas, ¿vale? Podemos igual que esa poner otra. A ver, giro un momento así la mano para que se vea. Desde los nudillos hacia la muñeca paralela. Y haríamos a lo mejor tres. Que vemos que no es lo suficientemente fuerte el vendaje. Queremos bloquearlo un poquito más en movimiento. Podemos hacer también tiras cruzando encima de la muñeca. Relaja un momento ahí. Una vez que ya hemos terminado de poner todas las tiras activas, lo que vamos a hacer es cerrar el vendaje. Y a ver, abre muy fuerte la mano. Aquí. Vale, relaja la mano y ahora intenta flexionar hacia abajo. Como veis, el movimiento está limitado. No va a hacer más. Sin embargo, hacia arriba tiene toda su movilidad. Hacia abajo está limitado. En el caso de querer hacerlo para la flexión, limitar la flexión dorsal, sería exactamente igual. Poniendo tiras en esta dirección. Podríamos hacer aquí los cruces. Y cerraríamos. Y estaría limitada para todo. ¿Queremos hacer un vendaje completo para limitar ambos movimientos? Bueno, pues lo cogemos. Y vamos a poner un ejemplo para hacer un asterisco, porque tardamos muy poquito. Y así veis como se harían las dos. Pon la mano así en posición neutra. Ahí. Tiramos una tira. Ponemos la segunda. Y ahora, a ver, damos un segundo, que cerramos el vendaje. Y ahora, intenta hacer todos los movimientos de la muñeca. Hacia abajo no puede y hacia arriba está más limitada. Y tendremos una fijación más o menos completa de la muñeca. ¡Gracias! ¡Gracias!